¿Qué tal amigos de YouTube? Soy un bienvenido una vez más a un nuevo video para el canal. El día de hoy vamos a revisar el roster de personajes que tenemos disponibles en KOF All Stars. Un juego desarrollado por la empresa Netmarvel, muy conocida dentro del universo de los juegos para Android. Por ejemplo, hay varios juegos que tiene en el mercado actualmente. Aparte de KOF All Stars, está por ejemplo Marvel Future Fight, un juego de acción en 3D basado en el universo de superhéroes de Marvel. Tiene otro juego de acción también, tipo Hakan Slash creo, Seven Knights. Bueno, Seven Knights es una saga en realidad completa, tiene algunos juegos, disculpen, de estrategia oportuno en 2D. Sin embargo, los últimos, Seven Knights 2 y Seven Knights Revolution, creo que se llaman los últimos, son juegos ya en 3 dimensiones y de acción. Algunos de ellos tipo Hakan Slash. Así que es conocida por varios juegos dentro del mercado, hay otros que se llaman Knights Chronicles, etc. Lineage Revolution también. Tiene varios juegos, es una empresa muy conocida, pero vamos a hablar en esta oportunidad de KOF All Stars. Este juego debe llevar aproximadamente 2 años en el mercado. Yo lo empecé a jugar más o menos desde que salió, pero sinceramente lo he jugado bastante intermitente. Es decir, generalmente ingreso al juego, pero recojo los materiales y básicamente eso, por lo menos hasta el día de hoy. Aún así he logrado subir mi cuenta hasta el nivel rango 112, eso sí que acá se ve muy alto, pero en realidad es bajo, teniendo en cuenta comparativamente con otros jugadores. Aquí hay jugadores en el juego que tienen un rango de 500, 300, 400, 500, se sube relativamente rápido en rango de cuenta. Bueno, vamos a revisar el roster, lo que sí puedo decir es que pese a que ingreso básicamente y en los eventos sí a veces juego. Por ejemplo, se ha caracterizado KOF All Stars desde que salió por la realización de eventos con otros juegos, especialmente juegos de pelea. Eso es muy llamativo, lo hace un producto innovador porque no he visto muchos juegos que estén haciendo eventos con otros juegos de pelea constantemente. Por ejemplo, en el caso de KOF All Stars, he hecho colaboraciones con otros juegos de pelea como Street Fighter, como Wilted Gear, por nombrar solo algunos. Y Tekken, de hecho, la última fue Tekken, por ejemplo. Así que en ese sentido es un juego muy bueno. No hay mucho similar en el mercado de este tipo, me parece. Ya, además, es un juego tipo VTB, muy entretenido, jugabilidad interesante. Tiene también una versión para PC, es decir, se puede jugar tanto en Android como en PC. Bueno, vamos entonces entrando a ver el roster de personajes. Tiene muchos personajes. Tendríamos que ingresar por aquí. Los personajes están divididos por el juego. Recordar que King of Fighters es una saga que va desde el 94 hasta el último, el KOF XV. Y bueno, el juego ha ido incorporando personajes de toda la saga. Ya. Acá. De hecho, estos son los luchadores que tengo. Bueno, como les mencionaba, no he jugado mucho este juego. Aún así, gran parte del roster lo tengo. Tengo 272 personajes. Y creo que el total son como 800 y tanto. Ya, eso porque el juego te va dando premios por inicio de sesión. Ya, entre otras cosas, o por tareas acumulativas. Aunque las tareas acumulativas yo no las hago mucho, como menciono. Pero sí los inicios de sesión. Y también te regala diamantes cada cierto tiempo. Por lo tanto, con los, básicamente, los tickets y las gemas, estas rojas que tengo acá, que me dan gratis. Y he podido conseguir a la mayoría de los personajes. En ese sentido, las opciones de conseguir personajes en las tiradas son buenas. Ya. Son bastante buenas. Generalmente, cuando sale un personaje nuevo, me lo consigo teniendo unos par de diamantes ahorrados. Que son los mismos que me va dando el juego cada cierto tiempo. Porque no he jugado mucho, como digo. Y también hay lanzada gratis diario y así. Ya, así he conseguido los personajes. Por lo tanto, conseguir personajes no es algo tan difícil. Vamos a meternos en otra parte, porque ahí me parece que en esa parte no se pueden ver todos los personajes. Creo que para verlos bien hay que meterse acá. Códice. Todos los luchadores. Acá. Sí, acá, pero... A ver, no sé si aquí me los va a mostrar a todos. Completo. Con el diseño completo, la animación en 2D y todo. No solamente la fotografía. Pero posiblemente los que no tengan me muestran una fotografía nada más. Bueno, entonces, personajes. 94, 95, Kino Fighter 96, 97, 98, 99, 2000, 2001, 2002. Kino Fighter 2003. Kino Fighter 12. Tal en orden cronológico, tal como fueron saliendo al mercado. Otro Kino Fighter 13. 11, 12, 13, 14, 15. Ya, estos son los Kofar Store, que son como unas versiones alternativas, hechas por el juego, con trajes especiales. Y estos son los personajes especiales, que son los Boss Syndrome y los Special Signature, que son versiones también originales de los mismos personajes del juego, pero en versión más poderosa, me parece. Y digo, me parece, porque como menciono, no he jugado tanto el juego. No tengo muchos personajes elevados muy altos ni nada similar. Colaboraciones, Jintama, Samurai Shogun, de la también DSLK, Tekken, como ya mencioné, la WWE, una colaboración bastante curiosa, a mi parecer. No conseguí muchos personajes en ese caso, eso sí. Seven Knights, bueno, acá hay algunas de las que he conseguido bien poco, en realidad, aquí sí hay que meterle más a jugar un poco. De ahí, como no he jugado tanto, igual he conseguido en algunas más o menos, de Adora Live, aquí sí me conseguí varios. Lo que mencioné antes de Will Diger y Street Fighter V. Así que, bueno, vamos a empezar entonces. 24. Sí, acá se ve un poco más lento, ¿cierto? Eso, vamos. Vamos a salir de acá. Y vamos a verlo por acá mejor. Acá voy a poder ver solo los que tengo, eso sí. Después voy a ver el resto, ¿ya? A ver si lo alcanzamos a ver todo en un solo video. Tiene unos diseños de personajes interesantes, están bastante guapos y guapas. Vamos a ir viendo. Este es Río del KOF 94. Se ve bien en chico, eso sí. Sí, no me gustó. Vamos a verlo, aunque nos demoremos un poco más. Probablemente divida el video en dos y vea primero a los personajes de la saga KOF y las colaboraciones, los vea parte. Ya, ¿ves dónde era? ¿Cómo dice? Ahí me decía, tengo 272 de 364 personajes reclutados. Bueno, empezamos por KOF 94, entonces. Hay que ir a comprobar perfil y aquí sí, aquí está el personaje. Lamentablemente que hay que entrar y salir todo el rato. Bueno, este es Loki del 94. Este es el primer juego, el 94, entonces. Loki del equipo de Estados Unidos. Brian. También del equipo de Estados Unidos. GVD. Lo propio, Estados Unidos. Takuma Zetaseki. Todos estos son del KOF 94, obviamente. Rodolfo García. Yuriza, que es aquí. Yuriza, que es aquí. Yuriza, que es aquí. Yuriza, que es aquí. Yuriza. Yuriza. shuney fue el último protagonista de hecho es el protagonista actual de la sala por alguna ocasión también fue cadáver y así también pero en principio era aquí y siempre jugó y sigue jugando un rol muy relevante con el 94 entonces tenemos a clark el equipo de ikari y warrios un tipo metales también metales luego de la saga del perdón de la de la compañía sdk pero es un juego de disparos y plataformas de ahí vienen y con llegar buscar y warrios como el equipo japón este ya me parece que junto del mar y yo son personajes surgidos de la saga directamente de costa no como otros por ejemplo los fatal furia y tiene su parte que viene de antes de cofo como digo metal es luz donde viene el clark y el equipo ikari y hay otros más de otros juegos que empezaron en el principio en costa 94 como un crossover de varias sagas de king of fighters soy bungee que también es de directamente me parece salido de kof apareció en el 94 este personaje que viene esta pose en especial este es un personaje que tiene referencia a freddy krueger me imagino por las garras por el look en general e incluso por el vestuario con pantalón con tirante bueno y soy bungee sean también del equipo de corea son unos criminales intenta kim kakuan y el maestro de taekwondo reintroducirlo socialmente como sujeto como ciudadanos digamos en todas las de la ley no como entre comillas disruptores de la ley o delincuentes por decirlo directamente shang kohan entonces con esa bola de hierro gigante después tenemos a el maestro shing kensai el equipo de los chinos maishiranui personaje icónico dentro de los juegos de srk de la saga fatal fury maishiranui 94 este joigashi de fatal fury también el luchador japonés de muay thai que forma equipo junto a terry y andy permanentemente en la mayoría de los juegos de kof hasta el día de hoy athena del equipo de china un idol igualmente esta tiene su propio juego me parece que athena ya estaba cuando apareció el kof 94 tenía su juego no me acuerdo cómo se llama parece que era de plataforma o algo por el estilo psycho soldier se llama si no me equivoco de ahí viene junto a justamente este si hay que en su creo que también están cinco solos no sé si shing kensai el maestro de ellos en el juego también está en ese juego pero por lo menos athena seguro y si me parece mucho que también está en psycho solos después tenemos al king de art of fighting otra saga también previa al kof esta chica que en principio cuando salió el juego art of fighting la mayoría de los jugadores pensábamos que era un varón pero en realidad es una chica king y haider de los hikari warriors a robertsberg stein el jefe final del juego del kof 94 uno de los villanos más icónicos de la saga del primero ralph de los equipos hikari warriors y kim kakuan el maestro de taekwondo coreano que mencioné antes que hace kim junto a joe y shang también este personaje surgió en fatal furia previo a kof uno de los personajes que más me gustan por todo el fondo del personaje su ética su moral es un personaje que vive en busca de la justicia me gusta mucho el personaje biográficamente uno de mis favoritos de kof esos son los del 94 creo que los tengo todos si lo he conseguido todo como digo un hijo ni siquiera jugando tanto sino que básicamente en con los lanzamientos y las opciones que te da de regalos diarios por inicios de sesión y ese tipo de cosas he conseguido la mayoría de los personajes otra cosa es obviamente mejorar a los personajes y ser competitivo por ahí ahí ya hay que meterle más pero por lo menos en lo que respecta a reclutar personajes me parece que el juego no es tan complejo king of faith del 95 empezamos con clark goro en algunos casos son los personajes que están y empiezan en 3 en 4 en 5 estrellas ya va variando en este caso por ejemplo clark y goro empiezan en 3 en 3 en 4 empezaban con goro empezaba con 4 y así a veces empiezan con 5 va variando digamos a goro tenemos a shoy de nuevo shang shang takuma shingensai ralph ralph y en el 94 ya empieza desde 5 empieza con cuatro estrellas me parece acá salen una serie de características todo esto tiene que ver también con los bonos especiales Es hombre del equipo Ikari, tipo ofensivo, KOF-95, David Lucho aprobado por Leona, Estados Unidos. Ya esto va dando bonos distintos por agrupar a personajes y incorporarlos dentro de un team, etc. Encontré esto y ya empieza Ralf acá. Lo mismo Kim y en el 94 empezaban D5. Kim Cap One entonces, 95. Y Yow, Yow Ibashi 95. Con su característico velo punte a uno. Igual al de Benimaru del equipo Japón. Estos empiezan con 4-3 acá, Atena. Billy, que se incorporó al juego Akof el 95, pero también un personaje bien antiguo, viene del primer Fatal Fury. Este es Yie Kenzo. Siempre con sus bolas, estos bollos de carne creo que son. King. King en el 95, siendo equipo con Mike y con Yuri. Igual que el 94. Robert García. También de harto fighting. Andy Bogart. Terry Bogart. Terry Bogart. Terry Bogart. Berimar. Aquí el único que me falta en KOF 95 es este Eiji Gizaragi. El ninja que también viene de él a sacar harto fighting. Me parece que Eiji aparece en el segundo harto fighting. Es el único que me falta. Al menos de los del 95. Eiji Gizaragi, el padre de Kiyo Gizaragi. Me parece que los personajes en el juego, al estar divididos también de esta manera por juego de manera cronológica, tal como fueron apareciendo en la saga, también van incorporando los movimientos típicos de la saga. Por lo tanto, en algunos casos, como no variaron mucho, ahora mismo no recuerdo las variaciones de los personajes, por ejemplo, por decir algo de Heidern, entre el Heidern del 94 y del 95. Si en el 95 se le agregó alguna especial extra, etcétera. No lo recuerdo muy bien, pero me parece que el juego respeta eso. Y en la medida que, por ejemplo, un Heidern del 94, en el primer juego, me parece que tenían un puro especial los personajes. Y ya, por ejemplo, un KOF 97, los que aparecen, Heidern ya no aparece el 97, pero, por ejemplo, si hablamos de un Terry Bogart, en el 94, no el primero, y en el 95 creo que tenían un puro especial, súper especial. Y en el 97 ya tienen dos o tres, entonces, el juego también respeta eso, me parece, y en el 97 va a ser posible que tengan esos cuatro movimientos especiales, hay que incorporarles, eso sí, unas cartas especiales, para que eso sea posible. Me parece que es así, no estoy seguro. Y de nuevo, repito, no he jugado tantos juegos, así que no lo puedo asegurar, pero es posible que sea de esa manera. Bueno, el Heidern, Yuri, Yuri Sakasaki, May, May Shiranui, y después tenemos a Yuri, el antagonista, o no sé si es antagonista, pero el rival de Kyo, que surgió, apareció por primera vez en el 97, el segundo juego de la saga, KOF 95, desde ahí ha sido permanente, y un icono dentro del KOF, Ryo Sakasaki, de Art of Fighting. Protagonista de Art of Fighting, de hecho, y Kyo, por supuesto, el protagonista de la saga, al menos en los inicios. Y esos son todos los KOF 95, pasamos al 96, empezando por Clark, Clark 96, ahí con sonrisa para la foto, con gafas de sol y todo. Bueno, Clark siempre está con gafas de sol, no me acuerdo de haber visto Clark sin gafas de sol en algún juego, de hecho. No se las quita ni para dormir, yo creo. Tenemos a este Ralf, también con su característica pañoleta, otro que no sale nunca sin ese pañoleta en la cabeza, o sí, quizá en alguna skin por ahí, en algún juego. Hay un juego de 3D de KOF, que se llama KOF Maximum Impact, donde los personajes tienen skins especiales, por ahí puede ser que se quiten las gafas, en el caso de Clark, y la pañoleta Ralf. Tenemos a Perimaru, también, con su traje clásico, bien apretado. Shoi, de nuevo, ya aquí con el traje del 96, tratando de adquirir la identidad de equipo, colocándose un vestuario similar al de Kim. Ya, ya, no tan desordenado antes cada uno con su vestuario, sino que aquí como un puro vestuario para todo el equipo. Si de Kenzo, 96. Shanko Ehan. También lo propio, un vestuario ya similar al de Kim. El diseño de base, al menos, obviamente que cambia un poco, porque son otras las dimensiones, tanto de Shang y de Shoi, como un equipo un poco heterogéneo. O un buen físico, muy distinto uno de otro. King. King 96. Robert 96, también aquí ya se nota el cambio de traje. Este personaje, esto es fiel a la saga, entre el 94 y el 95, el traje era ese traje más. Con esa polera amarilla y una especie de chaqueta sin manga, acá ya es con chaqueta con manga. Y azul, no la amarilla y negra de antes. Shoi. Este personaje también me gusta bastante. Otro personaje justiciero, vive para la justicia. Eso sí que tiene algunas cosas, unos toques de humor. Este personaje es un personaje bebedor. Yuri. Yuri 96. Mai 96. Tim 96. Joe 96. Krauser, este me falta. Aquí tengo otro que me falta, Wolf and Krauser, de Fatal Fury. Aquí me faltan tres. Tres de los de cinco estrellas, sí. Kazumi, todo. Gesi. Gesi. También de Fatal Fury, icónico, jefe final de Fatal Fury y antagonista de Fatal Fury, el eterno lembigo de Terry. Terryeter раз. Forte este Gesi. Shizuru Kagura. Este personaje me gusta mucho. Muy utilizado. Tres de los de Mr. Veef, el único que tengo del equipo de jefe de South Town Me faltan Gese y Krauser, como mencioné Dirt of Fighting, en origen Leona, que aparece por primera vez en este King of Fighters en el 96 Goro Y lo que me falta acá es Vice Vice 96, que también debutó en el 96 en el King of Fighters Athena 96 No maturé Siendo equipo con Vice y con Iori Tenemos a Iori Yagami A Río Con el traje blanco Que ocupó en KOF 96 Andy Como ven, el diseño es muy interesante, buenas animaciones Terry Protagonista de Fat of Fury Y Goenics, que fue el jefe final de el KOF 96 También lo conseguí este Goenics, entonces Hacemos el 97 Acá, tengo 35 de 35 Sando y el Goro La montaña de músculo Goro Otro personaje que me gusta mucho Porque bueno, más allá de la musculatura que tiene, impresionante Es otro personaje Con un perfil de justiciero muy interesante Además tiene como una especie de aura Que también como que refleja cierta tranquilidad Me gusta Es una mezcla de un tipo tranquilo Pero con una fuerza impresionante Soy Soy 97 Sean 97 Soy Bungie Andy Leona 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 Muy guapa esta Leona Clark ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Ralf Yuri La hermana de Río Kim Capuan Yori Yori Río Acá aparecen una serie de datos La estadística del personaje Detalle Y relaciones Que tienen con otros personajes Que van a dar bonos Si los emparejamos dentro de un equipo Y etcétera La descripción de la habilidad Y acá Una ficha Y características físicas Biológicas sobre todo Joe De nuevo Benibaru Yashiro Debutante En el 97 Marie Blue y Marie Esta es la que tengo En el En la En la En la En la Pantalla de inicio del juego Marie también debutó Justamente en el 97 Lo mismo este Ryuji Yamasaki Otro personaje Proveniente de la saga Fatal Fury Chizuru Chris También de Debutante Del equipo Yashiro Yashiro Shin Goiabuki También debutante Este personaje No era jugable Me parece En el 97 Me parece Que tiene Bastante popularidad Este es Shinbo Athena Athena Atena cambia Ya el diseño En el 97 Se nota En relación A los diseños Anteriores Billy Billy Kane Qué pinta Ya tiene Este Billy Una cara De malo Miren esa cara Billy Charmy También debutante Decofro 97 El 97 Roberto García 97 Con el tibre Algo del tibre Se supone que Es el El apodo El mote Que le ponen A Robert Y en el caso De Ryo Es en relación Al dragón Maishirami La ninja japonesa La ninja japonesa Decof Y el fato Furi Terry Bogan Otras con las montañas Rocosas Esas que están En un acuerdo Que hay parte De Estados Unidos Terry Es Según La ficha Decof Su origen Está en Estados Unidos Norteamericano Kyo Que es japonés Y estas son las versiones Ya Orochi De Chris La versión Orochi De Charmy Orochi Charmy Charmy El relámpago Yashiro Orochi Yashiro De la tierra seca Leona Leona Orochi Leona Leona poseída Por Orochi Y Yori También Orochi Y Yori Y Orochi Propiamente tal Que debutó En este juego Como el jefe final Y se explicó Toda la historia anterior Todo Orochi Siempre estuvo Detrás De todo El inicio De los juegos De KOF KOF 98 Yo creo que Vamos a dejar Este video A ver si alcanzamos A hacer Hasta Hasta Todos Los del KOF Todo lo que sea Eventos especiales Colaboraciones Y todo lo que son Los trajes De KOF All Stars Que son muchísimos Los vamos a ver En un video Aparte Porque se me va a ser Demasiado largo Haider 98 Yori 98 Yori 98 El KOF 98 Que fue una especie No fue un juego Canónico de la saga Sino que fue una especie De El crossover Junto a todos Los personajes Del juego Pero es uno De los más recordados Porque Como que Perfeccionó El sistema De juego Del KOF Me da la impresión Ya nunca he sido Un experto Jugador de KOF Me gusta así el juego Los juegos de pelea Son de mis favoritos Pero nunca he sido Tan bueno Pero según Lo que he escuchado Y según lo que he visto Tengo la impresión De que Fue como el que Perfeccionó Todas las mecánicas De juego del KOF Este es Team 98 Aquí voy Terry 98 De 098 Lucky Glover Del 98 Bueno Como Aparecieron En el 94 En el juego Y aquí Como mencioné Este es una especie De crossover Que Reunió A todos Que habían salido Hasta el momento En KOF Volvieron Entonces Brian En este caso Lucky Que vimos antes Y Heavy El boxeador Heavy Del Sports American Team Los tres son Deportistas Boxeo Baloncesto Y Rugby O Fútbol americano Más bien En Estados Unidos Más que rugby Se practica Fútbol americano No sé Si practican Rugby Propiamente Tienen Tienen como Subversión Especial De rugby Con algunas Reglas especiales Este es Chris Del 98 Voy aquí Aquí me falta El 5 El único Que me falta Del 98 Vice Atena 98 Atena 98 Sharm 98 Takuma 98 King 98 King 98 Rube 98 Y aquí de nuevo Cambio el color de la vestimenta de robert muy similar a del 96 97 pero con otro color y 98 también cambió los colores del vestuario el traje base recordó que tiene las opciones de modificar los colores de los trajes por lo menos si me parece que desde el 94 ya lo tenía 95 seguro de ahí para adelante siempre tenía esa opción en 98 mature y ori 98 and 98 y 98 y y luego al 90 y omega rúbal aquí usted es omega rúbal la opción avanzada de rubén ya poseída por los y absorbiendo parte de los poderes duros por eso son los del 98 nosotros necesitan todos los que estaban en realidad los que aparecieron el juego me llama la atención que de hecho son menos que los que del 94 95 96 97 no me cuadran las matemáticas no de hecho acá faltan personajes me parece que en el 98 también está ley y ese y otros personajes que si no aparece bueno 99 acá ya en la mayoría de esto no tenemos a todos los personajes completos no se repiten una vez más sino que tenemos solamente algunos ya a partir del 99 principalmente los que son los que debutaron en cada uno de los juegos a partir del 99 tenemos hay un fondo el rival de jim capón y un miembro del club de fans de atenas a miña este juego tiene bastante humor en la historia y en las historias paralelas que se van contando cuando sale un personaje o los eventos tener tumor ya está en español y bueno se juega con todo ese tema por ejemplo el hecho de que de jim capón sea fan de atena y así con los personajes se va jugando interesante bajo también del equipo china cada debutante en 99 de hecho pasó a ser el protagonista del juego y máxima también hoy se me cae el juego ahora vamos a entrar de nuevo ahí está el juego de net marvel esto se puede saltar me parece y se ven acá no me queda tanto para terminar se me cae no hay suerte la vida si tenemos la pantalla de inicio o sea esta no es la pantalla de inicio después viene una segunda pantalla que es común el menú del juego ya como aquí voy a tener que grabarme las pantallas de inicio estas pantallas son un poco molestos siempre aparecen una son como cinco dos y tras toda la información de los eventos y de los de los personajes que se están incorporando no salieron tres no como ya había entrado antes era en no eran no eran codice en codice en codice 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 de luchadores 272 de cuánto tengo 272 de 364 y eso habiendo jugado poco eso sí llevo dos años conectándome diariamente o casi diariamente me quedé en en 99 y específicamente había visto a cada si aquí se me colgó con máxima la máxima también debutante son motivos contra y con e un con su nombre su origen está en fatal y uno de los últimos juegos de fatal furia parece lisa en fin web con web me parece que hay y máxima en el 99 y cari guardios es atena también vuelve a cambiar el traje atena en el 99 y el look en general se le corta el cabello y todo sigue quien son tres bueyes ahora y haciendo entrenando haciendo eh de equilibrio eh soy con esa cara también también cambió el traje y soy en el 99 bastante humorístico este personaje a la vez que tiene muy serio es un como dije antes un justiciero también tiene mucho humor eh y eso como que lo resalta este juego le faltan unos dientes se le notan algunos diseños la nariz roja y esta cara que tiene aquí un poco muy elocuente bueno sin entonces perimar un 99 que fue el jefe de este juego del 99 donde se incorporó una nueva historia respecto de la organización nets nests esos son los del 99 11 los tengo todos un kill fighter 2000 otro que debutó el 2000 un detective algo así set policía ramón ramón viva méxico el mexicano ramón luchador lucha libre al estilo mexicano lucha libre aérea y también está acá vanessa estos tres me parece que ingresaron en el 2000 juntos como equipo con y de hecho parece que estos ingresaron el año en el cofa anterior pero que en el juego aparecen en el 2000 recién vanessa la boxeadora kula este personaje es muy popular me da la impresión en japón por lo menos una chica inocente amante de los dulces del helado y y kasumi y usadora japonesa de aikido aikido creo que o judo no sé si entre aikido o judo una de las athena un nuevo traje ak lin de ninja ah inaco también debutante inaco si inaco creo que ingresa el 2000 lin también me parece que ya había estado el 99 Acá en el Kofalistar aparecen a partir del 2000 y cero, que es el jefe final en el Kof del año 2000. 2001, May Lee. Esta chica del equipo South Korea. Es una mezcla entre el Taekwondo y es como una especie de, me pareció que es como amante de los superhéroes o de los superhéroes japoneses, tipo Ultraman y todo eso me da la impresión. Tiene como ese cinturón, es como ese el estilo. Esta es Ángel, la mexicana Ángel. Muy guapa también. También me pareció que había aparecido en el año anterior, en el 99. Bueno, Andy, Andy 2001. Con esta variación del traje, ya no... Con una especie de... Traje de cuero, debajo del traje de ninja. Blanco, que había habitualmente. Berimaru, Berimaru 2001. Ignis, el jefe del fuego del 2001. Este es el cero, el original, que en la anterior era un clon. El del 2000, el de bigote, que este es el original. Y Kim, Kim 2001. Coff 2002, otra especie de crossover. Sí, 2002, sin alguno, sí. También, igual que el Coff 98, no es un juego canónico de la saga, no es parte de la historia, sino que es una reunión de los personajes. Byce, que se han lanzado solo los dos, y tengo los dos. Byce y este que es Nameles. Que es el reemplazo de K9999, que es un personaje que se había incorporado al juego en el 99 o 2000, pero que tuvo algunos problemas de derecho de autor por sus parecidos con un personaje de un anime llamado Akira. King of Fighters 2003, tenemos una A, Adelaide, debutante, hijo de Rugal, si no mal recuerdo, Ash, el nuevo protagonista de la saga, Mukai, también personaje debutante, jefe del juego del 2003, Terry, con esta... La versión, este traje, sacado del juego variante de Fatal Fury, Varou, Margold de Wolves, ya sin gorras, y con este traje nuevo. Y Duolón, que este es el personaje que se está incorporando al juego, justo ahora. También se metió acá, y viene del año 2003. King of Fighters 11. Bonnie y Janet, de Garou, Margold de Wolves, se unió a la primera vez a Koff, también aparece en el último juego de Koff, Koff 15. También muy guapa. Acá hay una manera de ver el de todo más en detalles, pero no es en este caso, me parece que es en el otro, en la otra forma. En el... Solamente si lo estaremos reclutados. Jotaru, otro de Margold of the Wolves, que se metió en Koff, en el 11, Koff 11. Está muy buena esta animación. También con esa mascota. Es como le cambia el rostro cuando se esconde la marmota, no sé si es una marmota, y cuando aparece. Acá le aparece felicidad. Este... Sion. Y Elizabeth. Elizabeth Blantonche. Un personaje que también me gusta bastante. Está muy guapa. Se ve muy bien en el juego. Aquí, en este diseño, se ve muy muy bien. Elizabeth 11. Koff 13, Mature, con su traje, que es de precisamente de ese año, con ese parche. Y Leona 13. Después tenemos Koff 13. O sea, estos eran 12, me equivoqué. Mature y Leona 12. Estos son los del Koff 13. Y tenemos Mr. Karate. Esta Kuma en el rol de Mr. Karate. Este es Saiki. Un villano Saiki. Este no lo tengo. La versión de Iori 13. Kio 13. Con el traje finillo y lo empiezo a ocupar desde el 99, me parece. O por lo menos el 99 o el 2000, por ahí. Y K-13. Este sí. Este sí lo tengo ya. Vengo en todo el estilo. Koff 14. Alice. Silvi Paula Paula. Persona que es bastante extravagante. Me gusta en todo caso igual. Mian. Silvi Paula Paula. Y Mian debutante en Koff 14. Podrían incorporar a otros personajes que aparecieron en ese juego. Que parecen no fueron muy populares en Japón. Porque no los he visto más en ningún. En este caso en Koff. En este Koff. Fue en otros juegos de Koff para Android. Rob Howard. El protagonista de la saga Marvel The World. De los famosos Koff 14. Podrían incorporar a los personajes sudamericanos. Nelson si no me equivoco. Un luxeador brasileño creo. Una chica con un halcón. No acuerdo cómo se llama. Zafira. Algo así. Y otros más que podrían haberlos incorporado. Hay un ninja también. Un ninja brasileño. Bueno. Una Coru. Y ese 14. Este lo tengo. De shockar. Los tengo a todos. Y Río 14. Y Koff 15. Con esto vamos a terminar. Vamos a dejar los discursos al estar. Y las colaboraciones. En la Special Signature. Porque el video se debe estar siendo larguísimo. Este Rugal se está estrenando. Rugal 15. Koff 15. Que es un juego que salió este año. No más si no me equivoco. Por ahí por mayo. Abril, mayo. Lleva un par de meses. Ahí tiene dos versiones. Rugal. Omega Rugal. Entró con dos versiones. Entonces no me había fijado. Omega Rugal. Y este tendría que ser Rugal solamente. Claro. Este Rugal ya lo tengo Omega Rugal. Ambos están estrenando ahora. En este medio del juego. Ángel 15. Acá tenemos. Ah, este es el único que me falta. El Koff 15. Kronen. Que es como. Es el K9999. Una variante que se incorporó en Koff 15. Con algunos cambios. Para evitar problemas. Pero se supone que es el mismo personaje. Ya que lo había mencionado antes en el video. El Kronen. El único que me faltó acá. Shermy 15. Shermy 15. Y Kyo 15. Kyo Kusanagi. 15. Aquí están con el traje. El último. Que adquirió en la sala. Kyo Kusanagi. Y bueno. Vamos a dejar el video por ahora. Porque estás haciendo impresionantemente largo. Que es lo que nos va a quedar para un segundo video. Que podría estar haciendo el próximo día. Todas las colab. Mencione. Tres fighter. De Adoraleite. Tken. De W1W. Tken 7. Tken 7. Tken 7. Etc. Y todo lo que son Koff al Star. Porque aquí en Koff al Stars. Hay trajes especiales para los personajes. Y son muchísimos. Son 73. Ya. Así que daría como para otro video. Algunos también guapos. Por si a alguien le interesa. Para que esté atento con ese otro video. Bueno. Vamos a ir dejando el video hasta acá. Hemos revisado personajes de la saga. No es tan del juego Koff. Al Stars. Revisamos. Yo diría que un 70% de los personajes. Y bueno. Vimos un poco los diseños. Por si alguien se entusiasma. A partir de los diseños. No me metí a ver jugabilidad. Ni gráficos. El juego es bueno. En todo caso. Véanlo. Y gráficamente. Es en 3D. Jugando. Es una vista lateral. 2,5D. Pero es muy bueno. Gráficamente. Me gusta muchísimo este juego. Está muy muy bien. Y jugablemente también es interesante. Bueno. Vamos a dejarme el video hasta acá. Espero les sirva más de alguno. Y hasta la próxima.